¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al... Pues aquí, maldita sea Bueno, tenéis que explicar el reto, ¿no? Es que no sé cuál es el reto Bueno chicos, el caso, vamos a jugar, no, bueno, no, me voy a jugar yo un maldito arma legendaria contra ella Vais a ver que, bueno, lo que viene siendo su experiencia es bastante avanzada Ha estado también en el Kouti Champions, ya sabéis, el torneo más importante a nivel mundial Efectivamente, y quedó en la segunda, o sea, es toda una... No, 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 la segunda La primera, la primera, o sea, impresionante ¿Por qué? Por abajo No, más abajo Esto se me va del guión Bueno chicos, el caso, hoy me voy a jugar una maldita legendaria contra aquí la compañera Bien, las normas son las siguientes Ella tiene dos minutos para hacerse cinco bajas con la Val 27 de realeza Y si no lo consigue Sí, Tabasco Una cucharada de Tabasco Bien, con lo cual es tu turno Vamos a ello Bien Alfa, ¿y tú qué es lo que tienes que hacer? Juega, juega Bien chicos, en el caso de que ya lo consigan Mi, digamos, el reto es independiente, pero es bastante complicado Tengo que hacerme 25 bajas El ángulo no es el mismo ¿El qué? El ángulo no es el mismo ¿El ángulo? ¿Qué ángulo? Yo estaba mejor en esa silla Madre mía, el ángulo Bueno chicos, en el caso, tengo que hacerme yo 25 bajas en dos minutos a cuchillo Ella, cinco bajas en dos minutos con el arma Si yo pierdo, borro una legendaria que ella elija Y si ella pierde, una cucharada de Tabasco Bueno chicos, comienza el reto La cosa es la siguiente Soy tan convencido de que no va a poder Que en cuanto mate al primero Le daré al tiempo, ¿vale? En vez de empezar ya a contar En cuanto mate al primero tendrá dos minutos Realmente para matar a cuatro personas Madre mía, como lo consiga Que borro una legendaria Vamos a ver, mira que concentración O sea, está ahí la cámara en plan Comienza el tiempo Tienes dos minutos para arruinarme la vida Evidentemente chicos, no hay nada pactado O sea, si lo mata lo voy a borrar Esto es a la primera Y si no, pues no, pues no Que se le ha cruzado el bot, tío Que se le ha cruzado el bot ¿Cómo lo ves? Increíble ¿Cómo lo ves? Me oyes, hola Cállate, que me estás distrayendo No me oyes Me estás distrayendo Tranquila, tranquila Otros que pensáis chicos Voy a borrar la manita legendaria No, 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 que ni de coña Aún te falta mucho tiempo Tienes que matar a tres Pero múvete Que si no te va a matar Múvete Uy, increíble ¿Le he dado? Ni una bala Ah, vale ¿Le he dado o no? No, la verdad es que Es que no he dado ni una bala Vale, vamos, vamos, vamos ¿Por qué no vienen hacia mí? Mira minimapa y buscaré Tienes ahí uno a la izquierda ¿Pero qué hago yo diciendo indicaciones? Pero estoy tonto, o sea ¿Qué me pasa, tío? ¿Quiero perder una legendaria? Madre mía Vale, te falta un minuto para matar a dos personas más O sea, te lo haces de sobra Un minuto para matar a dos personas más Te la ha jugado, eh Te la ha jugado, Alfa Te la ha jugado, compadre Te la ha jugado Te viene uno, eh ¡Cállate la, duco! Tien, 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 tien Bueno Eh, Alfa Uy, 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 uy Uy, 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 uy Muevete, bot Pero muevete Pero muevete, subnormal Pero muevete Pero muevete No, 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 no ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, me cargo a otro! ¡Toma! ¡Sí! Un minuto cuarenta y dos Espera, que me cargo a otro Que estoy a tiempo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Alfa? Por favor Por favor Por favor Que antes no matabas ni a ella persona Y te la ha dicho Pero Bueno, chicos, aquí estamos delante de la página de las legendarias Va a proceder a seleccionar una que quiera Y yo la voy a borrar aquí en directo Que sea rápido, por favor, que sea rápido Una de las armas Pinto, pinto, go Tiene que decir el nombre porque la gente no sabe a cuál estás apuntando Ah, vale, jolines, eso, la Cell 3 Infected Ah, que son las dos iguales Es que tengo dos, es que tengo dos Pues esta, pues esta La del medio Yo iba a decir, no, borro una legendaria No tengo que borrar dos legendarias La del medio se refiere a esta No pueden ser legendarias Vale, una borrada Falta otra A ver tú a este botón Que yo no me quiero dar No, 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 tío ¿Sabe lo que es eso? No lo sé, es una Te has dado un botón que debería quedarlo Luego no, Alfa, tío, si tú nunca pierdes los retos Me ha ganado una chica Sí No, no por el hecho de que seas una chica No, no, te estaba riendo de mí Efectivamente, karma, tío, el karma Bueno, ahora vas a tomar mucho tabasco Y lo sabes Toca mi reto Vas a pillar Vas a pillar Madre mía Lo que vas a pillar Bueno, chicos, vamos a ello Cuéntatelas 10, 9, como 25 Ah, sí, sí, tengo que matar 25 Sin presión, eh Pensé que decías 25 segundos Vamos, vamos, vamos Y jugando sin cascos Que yo nunca juego sin cascos, tío O sea, esto ya Y con otro ángulo que no hay Bueno, venga Le doy, le doy a iniciar Vale, tranquila Le das aquí Increíble fail Vale, en cuanto mate al primero le das Vale, puedo matar también así Dando Ya, ya, dale, dale, dale Dale, 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 dale Vamos ¿Le has dado cuando lo has tenido que dar? La verdad es que no Un poquito más tarde Un poquito más tarde Dos segundos, por ejemplo Le ponemos Sí, le doy dos segundos Ok Madre mía, que me ha matado ese hombre Con la jopetilla Con la tag 19 O sea, esto ya por pura venganza Estoy haciendo esto por Por vengarme Más que nada, tío, 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 tío A ver, a ver, a ver No tengo más nervioso No, no, no Tranquila, compañera Tranquila Que esto está bastante Ay, que ha saltado Pero tío, pero tío, pero tío Estás un poco lo que es bizco Cállate, 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 cállate O sea, llegas aquí Y me robas la intro Me robas la camiseta No ves, no ves Me quitas los cascos Maldito sea Cállate, cállate Madre mía Aquí te pone nervioso, eh No, no, tranquila Si yo estoy acostumbrado a jugar bajo presión Pero no sé por qué narices no acuchillas El tío podría tener que acuchillar Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, venga Alfa, tío, que son bots O sea, estás tonto del pie ¿O qué? Me queda que Me queda que ¿Por qué me han mandado un arrojado por la espalda, tío? Porque me han mandado un arrojado por la espalda Un minuto Un minuto Y un huevo Un minuto Y un huevo Y un huevo en bicicleta Y dos segundos menos, que lo sepas Vale, 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 vale No, dos segundos más Ah, no, cargas Dos segundos menos No te pones nervioso No, 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 tranquila, tranquila Que yo hago así, mira, otro más Y ahora hago así, otro más Y me estoy mirando bastante arriba Porque hacemos así Estamos a otro más Y yo no Vamos, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? No, no, vamos 24, 25, 26 ¿Cómo? 26 Ah, vale, pues me quedan cinco bajas Pues me quedan cinco Creo que matar a cinco más A cinco más Sí, 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 sí Por favor, llega ya A 58 llega ya No, no Vamos No, no, tío Vamos Arriba, arriba, arriba Matalo, 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 matalo Tío, vamos Matalo Matalo No puede ser Me han matado No, ya no me da tiempo No puede ser No puede ser, tío No puede ser Menos de 10 segundos Ocho segundos 7, 6, 5, 20 ¿Qué? 56, 57, 58 No A una 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 A una, tío Pero qué Pero tío Pero tío A una A una, eh A una, maldita Baja Y encima se vibra Si, si Como lo has visto Pero que dices tío Bueno Después de estarte riendo De mi toda la tarde Cuéntame que se siente No por favor Cuéntanos a los espectadores que te estamos viendo Y a mi por primera persona Dime a ver que siento He perdido un arma legendaria A cambio de nada Si Pasad una buena tarde Chavales, esta humillación Que no salga de aquí, vale O sea, que ya entre tú y yo Que os conozco